Ok chat, ya faltan solo 12 segundos, como digo si eres nuevo suscríbete sería de gran ayuda, espero un toque de quita a esta wea Eh, si eres nuevo como digo suscríbete, si no, no lo hagas Mi code está por acá, si lo ocupas mándame una captura por insta de que compras algo o lo que sea A ver Hostia tío Oh no Ok Ok, pana Ah, ok, ok, ok Aquí tienen toda la tienda para los apresurados Tienen todo por aquí para los apresurados y no sé Tenemos el regreso por una de las primeras tiendas de San Valentín Espinosa regresó, una skin muy fachera loco, está muy hermosa esta skin 1500 pavos, enamorachila, el corazón está muy bonito El segundo estilo, me flipa demasiado hermano El estilo morado, mírenlo Oh dios, está muy bueno El, bueno, el cupido, 2000 Alas del amor H de cupido Amor verdadero, 200 pavos F, no, o sea, literal A mí solo me gusta Este Las cosas que no les gustan a ustedes a mí me gustan No, tienen gustos raros Besitos Ensoñación Próximamente las ADC Tiene más pillo que en Chazumare Y bueno, el equipo mecha Turbo carga Metal Metal Pachillas combinadas Y la skin con la A la verga, ok Es raro Puede ser hasta cuando tienda de nuevo chino Según ya salió en China Pero aún no se sabe cuándo Neva como Flash optimista Está bien Pero es un poco al otro de Slurp, no sé loco No hay problema Entonces mi taquilla le va a encantar La acción Turbo Seguido un rato Equipo Mecha Es para el video más que todo Equipo Monstruoso El Zero Que ya salió hace un tiempo creo ya Agujero Negro El palito de pescado Atlante Ojo Escama de Titán Y nada más Pibes Por aquí aún están los NFL Como les digo Y pues Nada más Mi coche Si lo ocupas Gracias Si no lo ocupas Pues igual Gracias BAM